Y estas son tres veces en las que B de BTS habló sobre su pasado de vida amorosa, entre comillas. B de BTS a veces puede ser un duende y ha dicho algunas cosas divertidas sobre su vida amorosa pasada. Aquí hay tres de estos momentos. Uno, historia de su primer amor. En un episodio de Rookie King, algunos de los miembros de BTS hablaron sobre sus primeros amores. B compartió que tuvo un amor unilateral con una chica en el pasado. B planeaba confesarse con esta persona por teléfono. El plan de B no terminó funcionando desde que llovió ese día y la chica no contestó su llamada. B estaba triste de camino a casa y la canción de Lee-yuk, Rain, comenzó a sonar. El personal estaba un poco curioso y le preguntó a B si había inventado esa historia. B luego se volvió honesto y dijo que la parte del amor unilateral era real, pero la parte de escuchar Rain de Lee-yuk fue inventada. Dos B hablando de su historia de citas. En la aparición de BTS de Super Junior Shindong de Shim Shin Tapa, a B se le preguntó si alguna vez fue flechado antes y dijo que sí. Cuando B estaba en primer grado, charló con la gente de Psy Club, un mensaje en línea. Shindon y otros miembros de BTS comenzaron a reír después de que B dijera esto. B luego compartió, he salido con muchos compañeros de clase enviándome mensajes en línea, lo que una vez más provocó risas. B también reveló que recibió muchas confesiones a través de Psy Club. B dejó de usar Psy Club cuando llegó a la escuela secundaria. Si bien B ha obtenido muchas confesiones en línea, compartió que nunca recibió una confesión cara a cara. Tres, la reacción de B cuando RM le preguntó sobre su primer amor. Bueno, yo sí he recibido confesiones cara a cara. Esto es diferente ya que B no dio exactamente una respuesta. En un episodio de Room BTS, B estaba a punto de comenzar una presentación cuando RM lo interrumpió y le preguntó, Cuéntanos sobre tu primer amor. B apretó los labios y se rió un poco después de escuchar la pregunta de RM. B ignoró la juguetona pregunta de RM y continuó con su presentación.